Pamela Bella, muy buenos días, bienvenidos al vlog del día de hoy. Hoy es lunes, feliz inicio de semana. Les deseo que tengan un día y una semana maravillosa y súper bendecido. Por aquí amanecemos muy bien. Ustedes escuchan un sonido por ahí. Este sale que está en el segundo nivel, limpiando todo. Porque el día de hoy, más tardecito, viene Trifon a continuar con los trabajos que están haciendo por ahí nosotros, amores. Yo sé que ustedes nos dicen, miren, ustedes quitan los regueros para que lo hagan de nuevo. Pero nosotros preferimos hacerlo así porque ese reguerete no nos gusta a nosotros. Desde que Trifon termina de trabajar, va Alex o yo, o vamos los dos rápido a quitar los regueros. Porque así no se acumula tantos regueretes por ahí arriba. Entonces Alex está en eso. Yo estoy también por aquí abajo, limpiando la casa, organizando los regueros. En Mita y David están en la sala, viendo muñequitos. Así que vamos a ver qué es lo que trae este día de hoy, como siempre. Esperando que sean solo cosas buenas para ustedes y para nosotros de este lado. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Let's take it slow. A la familia bella. Le he preparado en Mita su segundo plato de fruta. Le he preparado fresa. Cuando David le mostraba a ustedes su platito, que yo quise tomar la cámara para mostrarle la fruta de Mita. Ella le había terminado y le he preparado la segunda ronda de fresas. Esta ahora mismo es la fruta preferida de la chiquita Emma. Hoy es el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. En Mita su cha chao le doy a ustedes. Le he lavado el cabellito a la perecita en Mita. En Mita tiene mucho cabello y lo tiene bien rizadito. Ustedes ven. Están largos, pero están bien rizados. Así está la situación para que el señor Trifan está por acá desde las seis y media de la mañana. Bien atrugador, vino él a trabajar para acá y Alex, como siempre, también se despertó con él para hacer trabajitos en casa. Esto está lleno de polvo, bien lleno. Todas las escaleras también porque él estuvo gratando la pared. Es decir, lijando, para que ustedes me entiendan. Estuvo lijando toda la pared, que ese era el paso que le faltaba porque ya él ahora un ratito va, inicia ya a pintar. Así que dentro de un rato, ustedes van a ver todo esto bien pintadito, todas esas paredes. Alex fue a comprar un plástico para colocarlo en las escaleras y colocarlo en todo este piso de aquí para que no se llene el piso de pintura. Toda la parte de ahí arriba también. El esposito por ahí haciendo su entrada. Así que yo ahora voy a hacer esto. No voy a limpiar las escaleras. Simplemente voy a limpiar el piso y todo eso porque no tiene sentido que yo también limpie eso si él va como quiera a hacer reguerete por aquí. ¡Gracias! 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 Entonces ya sí sé que tengo una buena mata desde hace mucho la quería comprar. Incluso yo quería comprar cuando comencé a sembrar las plantas aromáticas detrás de casa. Pero el señor me dijo que aún no era factible que la comprara. Pero bueno, está ya bien grandecita. Ya no tengo que coger muchísima lucha. Muchi, bótame eso, mi amor, por favor. Aquí está el muchi. Ustedes saben que el muchi en mitad siempre está pegadito de nosotros. La crema molesta, a mí me gusta. Porque por lo menos sé que ellos están ahí siempre dándome calorcito y yo a ellos. Y también aprenden de estas cosas. Ahora esto lo voy a llevar para allá atrás. Cuando tengo las otras matitas de plantas aromáticas, comestibles y esas cosas. Tiene un olor, tiene un olorcito. A mí me encanta el olor de la matita. Aquí le llaman basílico. Que viene siendo albahaca. Aquí se consume muchísimo esta matita para cocinar. La voy a dejar aquí mientras tanto. Aquí tengo el perejil que ustedes saben que yo incluso el otro día tomé un buen poco. La trituré y la tengo en el freezer. Por aquí tengo el romero que lo consumimos. Aquí hay muchísimos romeros. Está esta y tengo también otra más allá atrás. Y aquí tengo la salvia que la utilizo también bastante para las comidas. Un ratito le voy a echar un poquito de agua porque el día de hoy le toca echarle agua a todas estas de acá. Así que mi amor, una matita más para miradito de plantas aromáticas. Voy a aprovechar para cambiar el chíbulo de Ema y colocarlo de esa parte. Gracias mis amores por preocuparse por Egmita. Muchísimas gracias siempre por estar al pendiente de nosotros y siempre dejarnos sus comentarios con tanto cariño, con tanto amor. Lo voy a mover el chíbulo de Ema justo, justo para quitarlo, para que no esté tan cerca del murito que está ahí atrás. Aunque yo se los hablo un poquito más hacia adelante y no pasa nada y no estamos cerca del muro. Porque yo sé que ustedes me dicen que cuidado con Egmita, que despegue el chíbulo del muro porque Egmita se puede caer y dar un golpe en el murito que está aquí. Entonces voy ahora o lo he hecho más hacia adelante o quiero mover la tumbona. Voy a moverlo para ver cómo se ve y ya después decido. Otra cosa que muchos de ustedes me preguntan, Mara, en ese sonido que se escucha en los videos últimamente, ese chiqui chiqui chiqui, son las chicharras. Eso que ustedes escuchan tan fuerte, que ustedes dicen que parece una olla de presión, son las chicharras que en el verano cuando la temperatura está caliente, ellas emiten ese sonido tan fuerte. Las chicharras son pequeñas. En estos días si veo una, se las voy a mostrar para ustedes vean. Son pequeñas pero tienen un ruido, madre mía, que parece como si fuera un insecto súper grande. Cuando ya son las 7 y media más o menos, que no hay sol, bueno pues ellas nos escuchan el día de hoy. Cuando ya se vaya el sol, voy a salir para ustedes vean que no la van a escuchar para nada. Así que bueno, déjame mover esto rapidito. El señor Trifan el día de ayer nos trajo estos tomatotes de su huerto. Lo único es que los dejo mucho tiempo en el carro y como la temperatura estaba tan caliente con mucho sol, los tomates están un poquito blanditos y cuando están así, no son muy buenos para hacer ensaladar. Al menos a mí no me gusta cuando están tan blanditos para hacer ensalada. Y como no lo voy a dejar perder, mis amores, voy a hacer una rica pasta con tomates frescos. Ahora los voy a lavar bien para picarlo bien en pedacitos bien pequeñitos y meterle mano ya a la cocina porque la obra va avanzando. Entonces como Alex se tiene que ir a trabajar ahorita, quiero cocinar temprano para que él pueda comer tranquilito, sin estar con el estrés de que ya tiene que irse a trabajar. Como les dije, el día de hoy voy a preparar una super pasta, no una pasta cualquiera, no una pasta sabrosa regularmente. Yo hago pasta con atún, algunas veces un poquito más simple, pero hoy quiero hacer unas pastas especiales. Por aquí tengo cebolla, un poquito de ajo, basílico y perejil. Estos son los dos atún que voy a estar utilizando. Estas vienen con el aceite que es más sabrosa. Sal, limón, esto es chile, picantitos. Lo único es que yo lo puse aquí para que ustedes vean que se utiliza para las personas amantes del picante, pero como en mitad va a comer de esas pastas, no le voy a echar, pero a mí me encanta con esto y Alex también, quedan riquísimas. Por aquí tengo pimienta, aceite de extra virgen verde, que es muy buena. Y esto es, aquí le dicen capri, que viene siendo alcaparra. Lo único es que estas no son alcaparras grandes, sino de esas bien pequeñitas, tiene un sabor riquísimo. Por aquí tengo el tomate, como les mostré a ustedes, que no lo voy a dejar de desperdiciar. Y lo he triturado incluso con la mano, porque como estaban tan blandititos, no lo pude triturar de otra forma. Y la pasta que voy a estar utilizando va a ser esta, se le llama messeperne. Son bien buenas, esta trae un kilo. Yo no lo voy a hacer toda porque es demasiado, pero sí voy a hacer mucha pasta porque aquí hay muchas personas. En esta ocasión somos cinco, lo que vamos a comer de esta pasta. Por aquí tengo el agua que está ya en su punto, para echarle la sal. Lo que pasa es que les estaba mostrando a ustedes los ingredientes que les voy a echar. Cuando el agua está hirviendo, es que aprovecho para echarle la sal. Y ya después, entonces, he hecho la pasta. Y las pastas, aquí las cocinamos con el tiempo que trae la caja. Cada caja, cada empaque, trae una indicación. Que te dice por qué tiempo tienes que dejar la pasta. Por ejemplo, estas yo las dejo regularmente, siempre por 11 minutos. Que ya, ya yo me sé más o menos ya el tiempo de cada pasta. Las tengo que dejar. Ahora voy a medirla porque aquí comemos la pasta a medida. 100 gramos por cada persona. Nosotros lo hacemos así. Por ejemplo, si somos cinco, serían 500. Pero como hay dos hombres que comen, yo voy a echar un poquito más de 500 kilos de pasta. Kilos no, gramos de pasta. No kilos, gramos. Kilos no, gramos. Este es el real creñero. Voy a aprovechar que en mitad se ha dormido para hacerme el deslizado. Deslizado, texturizado, desliz. Yo no sé cómo le llaman ustedes en su país. En Dominicana le decimos, me voy a deslizar el cabello. Digamos ustedes, ¿cómo le llaman? Le hacían hacer el cabello con la crema en su país. Le digo la verdad. Después que llegué aquí, tengo que hacerlo yo. Sí o sí. En Dominicana, si yo quería, me lo podía hacer yo. O si no, podía ir al salón. Aquí no. Aquí yo fui en una ocasión a un salón. Solo pasamos y lo ven. Y eso fue un desastre porque aquí no saben trabajar con mi cabello. Incluso he tratado de buscar peluqueras dominicanas, pero aún no he tenido la suerte. Quién sabe si más adelante puede encontrar una persona que sepa jalarme las criñitas, como yo le digo. Así que nada, es lo que me toca. Pretendo hacerme la crema y ya después, ¿qué más me invento? Porque no sé, estoy como por recortarlo un poquito. Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries, let's go for now Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me He terminado de arreglarme los tres pelitos Entonces quiero también ponerme a quitar la hierba Y eso es lo que pretendo hacer He visto que ha salido una rosa nueva hermosísima Entonces quiero ponerme a adelantarle esto a Alec No es que lo va a terminar todo porque no creo que lo pueda terminar todo Porque tengo que hacer algo dentro de casa un ratito Cuando termine el señor Trifan Pero por lo menos quiero adelantar a mi mamá de esposo El trabajo que él tiene que hacer aquí Que así mañana cuando es mediante Él hace menos Alec se ha ido a trabajar Desde hace muchísimo ratito Entonces ahora mismo está el señor Trifan arriba En Mitty David Estamos jugando en el patio Ahora entraron para adentro de la casa Están brindando Entonces nada Me voy a poner a deshiervar un poquito Como les dije a ustedes aquí Y a tratar de limpiar un poquito el huerto Y a recoger tomates Que ya hay tomates que están listos Para comer Muchachita Esta muchachita desde que uno le habla Ella se tira de una vez para que le den el cariñito ¿Qué pasó princesa mía? Dios mío Usted no es mía Aprovechando que le doy el cariñito a Lana Muchos de ustedes preocupados Me decían Mariam pero Lana La dueña no está ahí desde hace un mes Como ella come Como ella toma agua Les digo La vecina tiene a su hermano Que viene a darle de comer Hay un vecino también Que le da de comer Amor Y aquí estamos nosotros también Que le damos de comer A la lanita No me aruña Es preciosa Ella quiere jugar Pero me aruña Y le damos agua Como regularmente Ella está aquí La vecina nos ha dicho Que es lo que ella come Y le hemos comprado Amor alimento Porque a Lana No la dejamos morir David me pregunta Cada rato Mami Lana comió Porque a David Le encantan los gatos Antes él le amaba A los perros Pero desde que nos mudamos aquí Que Lana está aquí David es loco con Lana Y a cada minuto me pregunta Que si Lana comió Y dice Don Mago Yo amor Lana está bien No te preocupes Que Lana ya comió Primero que tú Desde hace ratito Así que mira Mira Yo me pongo a jugar con ella Y ella me tira Entonces me da miedo Que me aruñe Bueno yo voy para adentro Lana Adiós mi amor Adiós hermosa Bueno Me voy a buscar Las cositas que voy a utilizar Para limpiar Un poquito Este jardín No te preocupes No te preocupes Música Música Mientras estoy limpiando la matita me doy cuenta que los caracoles me están dañando estas también Por ejemplo esto que ustedes ven ahí que es como blanco eso que se ve aquí Esa cosita que ustedes ven blanca Esta viene siendo la baba del caracol que aquí le dicen lumaca Y cuando usted ve que ya dejan la baba es porque se están comiendo la matita Y si me doy cuenta que hay algunas flores, algunas hojitas, miren por ejemplo Como están comidas, dios santo padre Estas también están así comidas y miren estas también Es decir que ya ellas iniciaron a comerse estas Al parecer estas son dulces, son sabrosas para ellas Porque se les están comiendo Yo de verdad que no se ellas que hacer con otras caracoles Nosotros hemos investigado y acá no te venden Antes decían que vendían cosas para eliminarlas pero lo han prohibido Ya no vender nada que las mate amores No vender nada que las aniquile de una vez por todas Discúlpenme que diga eso pero me tienen en el jardín que me comen todas las cosas Ustedes se acuerdan que incluso se comían todo lo del huerto Miren, miren, todo eso que ustedes ven así de ese color como blanco Son ellas que dejan sus rastros Donde pasan, miren Miren, esas hojitas que ustedes ven comida Esos blancos son las lumacas Tengo que decirle a ver qué vamos a hacer Qué vamos a inventar con ellas Madre mía Ese es el cuatito de los regueros No se me asusten Que no cunde el pánico Que esto pronto pronto también se va a poner Como tiene que estar bien organizadito Aquí tenemos las bicicletas Y cajas de zapatos Ustedes han visto algunos Este cuatito Este es nuestra sierra Donde en invierno se colocan las plantitas Que con Dios mediante Esto lo quiero poner también bien bonito Pero en lo que hacemos lo que es la reforma de la casa Bueno, lo hemos tomado para poner Cajas de zapatos Por ejemplo, de invierno Algunos aquí Algunos en el garage Y lo hemos tomado por ahora Para guardar esto Las bicicletas y esas cosas Entonces Alex ha colocado aquí La máquina de hierbar Entonces vamos a ver cómo la puedo sacar Miren mi matita de aloe Donde está por allá Bien bonita Le tengo que echar un poquito de agua Por cierto Que yo la voy a sacar Porque ya la temperatura que hay Ella podría estar afuera Déjame ver cómo puedo sacar Esto tengo que sacar las bicicletas Por lo menos una Esta de David Para entonces Poder sacar la máquina La máquina de hierar la máquina mis dos hijos no sé qué es lo que celebran pero la risa de ellos se escucha hasta dentro de casa nosotros ahora vamos a dar un paseíto lo que está pasando en el jardín lo voy a dejar ya para mañana con dios mediante termino lo poquito que me falta le he dicho a david ya en mitad vamos para afuera vamos mi amor tú primero bravo he dicho a los niños vamos para afuera para que tome un poquito de aire porque ahora ustedes saben que la vida está en casa de aquel lado david y ahora invita también porque ya invita también ya ha salido de la guardería entonces ellos salen aquí al jardín pero bueno no me gusta que ellos salgan fuera que vean otro ambiente que vean otras caras que vean otras cositas entonces vamos a dar una caminata no una caminata muy larga sino una caminata rapidita david en su bicicleta yo a piecitos y la invita aquí va en mí con su vasito directo a la familia mi amor de leche a chao familia chao en mi tema sinvergüenza vamos a caer no por esta calle citas que a veces ya que david la conoce en una ocasión yo lo llevé a ustedes conmigo a un paseo que vimos que david fue el que me enseñó esta entradita esta calle que yo no me la sabía alex se le enseñó a él y él me la enseñó a mí entonces ahora vamos a caminar un ratito ya después que venga de la caminata bueno pues vengo a preparar ya la cena son las siete de la noche es temprano aún por eso le digo que es que es una caminata express es técnica llamando a su hermano te la escuchan llamando a da como ya le dice ya la abrevia el nombre a la vida va mucho de este lado mi amor así que nada caminaba un poquito ya después de regreso para la casa por aquí hay muchísimos perros en todo este campo de acá en todo ese terreno habían sembrado granos y ya lo han quitado todo porque ya en este tiempo los recogen y forman como unas vamos a decir como tipos ruedas y en forma de cuadrado y eso es lo que le dan de comer a los animales en el frío en el invierno en la vamos a decir como la hierba seca de los granos en más que no sé no se está tranquila no se cansa de llamar a su hermano dada pero se va a gastar da miren hay personas ya que están caminando también porque es esta calle cita la toma mucho para caminar y Música Camila Bella, el videito del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí, pero no antes sin pedirle por favor que me ayuden con los deditos hacia arriba, con su super like, que se suscriban si aún no lo han hecho Y que me ayuden a compartir los videitos, quiero enviar unas felicitaciones a mi hermosa, por aquí tengo el nombre, Ferran Consuegra, que se hace fiesta de cumpleaños Que Dios le bendiga muchísimo y que cumpla muchísimos años más y a mi sobrinita hermosa Stacy que está cumpliendo años también el día de hoy Quiero enviar unos saludos muy pero muy especiales a Griselda Durán, Francisca Abreu y a Silvia Flores Les envío millones de bendiciones, un abrazo gigante donde quiera que cada uno se desencuentren el día de hoy Y nada, como siempre, muchísimas gracias por el amor, por el cariño, por el apoyo, les envío millones de besos, millones de bendiciones Y nos seguiremos viendo en un próximo vídeo ¡Chaito pues!